No me gusta que se me resista Oye, fue Juan el que tuvo la idea de poner un neumático rojo encargado y echarle gasolina hasta que el postrón le prendía fuego Bueno, Juan, no pasa nada, no daremos prisa, a Santamuente no va a venir a buscar, no voy A tu amiga ¿Qué pasa? No, 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 no